Bueno, al parecer le salió competencia al padre Adán Cotas, que también anda en estas cuestiones de estar vendiendo objetos bendecidos. Me encontré con este autonombrado pastor, su esposa supuestamente profeta, que recibieron un llamado de Dios para enviarles el aceite ungido que supuestamente no cobran. Veamos el siguiente video y luego reflexionemos. Así que bendecimos a ese pueblo que va a resumir esto, te lo recuerdo. Solo tú estás pagando el envío de esta bendición que te va a fortalecer y verás la gloria de Dios. Amado hermano, miren aquí tengo un envío para un hermano en Estados Unidos llamado Omar. Le vamos a enviar tres botesitos de esto. Y el Señor me manifestó, amado hermano, que las personas que van a recibir este aceite, también me dijo el Señor, que incluyeron una palabra profética en la vida de aquella persona. Aquí tenemos una palabra, amado hermano, que el Señor ha manifestado. Esta palabra vamos a incluirla únicamente aquí en este sobre, ¿no? Con el nombre de la persona, porque hay algo muy íntimo que Dios ha revelado acerca de esta persona. Y esto se va aquí, amén. Entonces esto se va a Estados Unidos y por acá también tenemos, amado hermano, otro envío para diferentes locales. Por acá también tenemos más envío. Esto vamos a enviarlo para Perú, para Lima, Perú. Vamos a enviarlo esto, amado hermano, para una hermana que apreciamos mucho y queremos. Entonces vamos a enviar, amado hermano, hay muchas llamadas que me están llegando. Pastores, envíame el aceite, pastores, envíame el aceite. Bueno, queridos hermanos, me gustaría conocer su opinión sobre este tema en los comentarios. Si estás a favor, me gustaría conocer el por qué. Y por supuesto, si estás en contra, también respetuosamente me gustaría conocer tu opinión. Yo te voy a dar mi opinión personal. Como lo dije, pues son copias de lo que está haciendo el padre Adán Cotas. O pues ya son sus discípulos, ¿no? Pues quizás están viendo que al padre Adán Cotas ciertamente le hacen bastantes pedidos, ¿no? Y qué curioso, pues que ambos dan el mismo argumento. Yo no soy nadie para decir si es verdad o es mentira. Pero pues ambos dicen que solamente vas a pagar el envío, ¿no? De hecho, los canales de esto de televisión, de pro compras y todas estas cosas, utilizan estrategias similares. Me gustaría conocer tu opinión también. Si crees tú que es gratis, como dicen ellos, ¿no? Como también lo afirma el padre Adán Cotas. Ahora, en algún momento cuando hice un video sobre este tema, las personas hablaban de simonía, ¿no? Que esto era un pecado, que esto era una herejía, ¿no? Pero inclusive para falsear algo, pues ni siquiera se podría denominar simonía. Porque estos objetos, tanto como los que vende el padre Adán Cotas, como estos, carecen de total legitimidad, bendición, pues simplemente es un aceite normal que probablemente vas a poder utilizar para, no sé, cocinar, hacer una ensalada quizás. Pero no tiene ningún poder, ¿ok? Porque pues no tienen la autoridad para ungir ningún aceite ni bendecir ningún objeto porque pues Dios no les dio esa autoridad, ¿ok? Y los únicos que tienen la autoridad son los sacerdotes, ¿ok? Y el padre Adán Cotas sabemos pues que también fue separado de la iglesia y que ya no puede ejercer los ministerios y que pues nada de lo que haga sea es legítimo, ¿no? Entonces esto pues carece de total efectividad. Y algunos me escribirán y dirán, sí, pero es que en la iglesia católica hablan de bendecir objetos, incluso tener aceites exorcizados en casa o sal exorcizada o agua exorcizada y bendita. Pero esto no tiene nada que ver con esto. Repito, un sacerdote es el único que tiene la autoridad para hacerlo. Segundo, un sacerdote tú no lo vas a ver en sus redes sociales, en su parroquia, en ninguna parte promoviendo algo como esto. Llama ya y te envío el aceite. Llama ya y te envío el agua. No, de hecho, pues inclusive si tú vas a la parroquia y crees que el aceite o la sal o el agua que te va a exorcizar el sacerdote va a tener algún poder milagroso tipo supersticioso, tampoco va a causar efecto. ¿Por qué? Porque primero es la fe, la fe en el Señor, porque es el Señor que obra a través del sacerdote. Acá yo también entrevisté a un sacerdote exorcista y me decía Miguel, aquí viene gente con baldes de agua para que yo se los bendiga porque tienen que pasar, pues limpiar la casa. En Venezuela llamamos coleto, en acá en Colombia trapero. Bueno, como lo llamen en tus países, pasar el coleto, el trapero por la casa con agua bendita para de esa forma exorcizarla o ahuyentar los malos espíritus. Otros utilizan el aceite exorcizado para freírse un pescado, un plátano. Señores, así no funcionan los sacramentales también. Por eso tenemos que formarnos mucho en la fe, queridos hermanos. Tenemos que formarnos porque si no vamos a ser engañados por cualquier charlatán. Vamos a ser engañados por cualquier charlatán, queridos hermanos. Hay que tener cuidado. Por allí, mañana creo que haré un video sobre esto, de unos supuestos sacerdotes, porque pues ciertamente la constitución de Colombia, pues es una libre culto y cualquiera puede decir que es pastor, incluso decir que es sacerdote, ponerse a una iglesia y eso no es ilegal. Ahora, pues hay que tener obviamente la formación para discernirse y saber si es un verdadero sacerdote católico. Inclusive algunos se ponen hasta la frase católico, pero no lo son. Y se hicieron virales por un video que hicieron en TikTok. De hecho, son de acá, de mi ciudad de Bucaramanga. Estos sacerdotes y los pasaron por toda la prensa y ahí me puse a leer los el artículo y dice cura, dice sacerdote, habla de la iglesia católica, pero por ningún lado dice que no son católicos romanos, por ningún lado. Entonces cualquiera ve esto y se cree todas las cosas. Es que no podemos creer todo lo que vemos en las redes sociales. Hace poco también se hizo viral un señor con un pasadito de tragos, bailando con una mujer con poca ropa, bailando ahí de manera como sensual y estaba obviamente el atuendo era de sacerdotes. Era una fiesta como de disfraces y la gente comenzó a compartir ese video como si fuera algo real. Hermanos, hay que estar alertas y cuidarse de estas cosas, porque si yo no sé si sea verdad lo que dice este señor que está armando pedidos o es una estrategia de ventas para que la gente le pida. Pero el padre Adancotas también le decía que le pedían. Entonces, si estas personas tienen pedidos, si el padre Adancotas tienen pedidos también, eso demuestra la pobre fe que hay en tanta gente. Creyendo en supersticiones. El poder lo tiene Dios. ¿Quieres tener un encuentro real con Cristo? Ve y confiésate y comulga. ¿Qué cosa más grande para un cristiano que la Eucaristía? Entonces, de verdad, ya basta de estas cosas. Y para que te formes, te invito a que te suscribas a la Escuela Apologética Católica de ASAM. Es una escuela que está aprobada por cinco obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte desde la comodidad de tu casa a tu propio ritmo 24-7. A través de la plataforma www.defiendetufe.com También los invito a que adquieran el libro Respuestas Católicas Inmediatas. También lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com Como siempre digo, mucha oración por mí, por mi familia. Como no tan un poquito, estoy bastante congestionado. Mi hijita amaneció desde ayer un poquito enferma. Gracias a Dios ya está mejor. Les pido oración porque la semana que viene, el martes, miércoles, cumple años. Entonces, bueno, para estar súper bien de salud, espero que nos tengan en sus oraciones. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi Señor.